¿Qué te pareció la información de hoy? Excelente, me parece muy motivadora para mi vida. Porque necesitamos que la gente cambie, los estudiantes cambien y se aprenden realmente con la vida más adelante. Si uno tiene sueños, no hay que mirar los obstáculos, sino que hay que mirar más allá de esos obstáculos. Bueno, a mí me gustan las personas que hablan directo, o sea que no tienen como escrícolas para decir las cosas. Pero salen con su título, que no digo que no hayan aprendido, porque han aprendido, pero salen a competir a una sociedad donde hay muchos que tienen el mismo currículum que quien, que yo. Y le dicen, hey acá hay un millón de pesos, si te sirve, si no todo es para afuera. Toda la vida he sido líder, estoy seguro de eso. Dios puso en mi vida liderazgo, pero desafortunadamente lo vine a descubrir a la edad de 34. Mi empresa inició de la nada, de la desesperación, tenía 30 mil pesos en un bolsillo. Y es mentira, es mentira que tú no puedes iniciar una empresa sin dinero. Yo la tengo y le realizo los eventos a la policía, a Natura y a entes muy grandes. Conozco la carrera de coaching ontológico y ahora sí puedo decir que me dedico realmente a ser feliz. Dicen que la generación de nosotros es la generación de los jóvenes huérfan, no porque falte papá y mamá, digamos como rama familiar, es porque los papás pasan más tiempo en una empresa que con sus hijos. Gracias por ver el video.